Bienvenidos a Estilo Medellín. Definitivamente en nuestra ciudad hay personas con un sinnúmero de estilos y a cada una nos define un estilo completamente distinto. Conozcamos a Caterines Aldarriaga. Hola, mi nombre es Caterines Aldarriaga. Soy habitante del poblado, pues de este sector. Mi mascota se llama Pola. Es un border collie, es como mitad border collie, mitad no sé, porque es criollita. Es mi compañera. Todos los días me acompaña a trabajar. Tenemos una tienda de gafas allí cerquita, en Provenza. Las recomendaciones que siempre damos a la hora de elegir unas gafas, según el tipo de rostro, es, digamos, si tienes la cara redonda, usar gafas cuadradas, porque te van a estilizar un poco más el rostro. Para caras cuadradas se recomienda usar como lo contrario a esa forma. Gafas redondas, ovaladas o agatadas. Y para caras alargadas, forma diamante o forma triangular, se recomiendan gafas así, agatadas, con la parte de abajo redondeada, para que estilice el rostro y no lo vas a ver como tan brusco. La invitación es a que compremos local, a que apoyemos a todos los emprendedores de la ciudad, de Colombia. Yo creo que las gafas no nos pueden faltar a absolutamente nadie. A mí me encanta y aparte creo que es el complemento perfecto para cualquier outfit y le da un plus. Conozcamos cuál es el estilo de su marca. Mi estilo es, no sé, muy relajada. Me gusta estar siempre como muy informal. Me gustan los tacones, me gusta siempre estar de tenis. Los infaltables para mí siempre es como el animal print y el negro, fin, y el blanco. Soy como un poquito monocromática, pero sí me gusta mucho el animal print. Hola, María Camila, es un gusto saludarla desde nuestros estudios en la ciudad de Bogotá y vamos a seguir hablando de esos lugares donde vale la pena tomarse una foto, salir, dar una vuelta, conocer espacios de Medellín que tal vez no conocemos todos y que para todo el país pueden resultar muy atractivos. Para una persona como yo, que no es de la ciudad, siempre resulta interesante encontrar este tipo de lugares. Y hoy vamos a hablar del Museo del Castillo. El Museo del Castillo es una construcción, sí, es un castillo. Es un castillo que parece de Disney, pero está ubicado estratégicamente en el barrio El Poblado, en Medellín. Y aquí usted puede encontrar colecciones de porcelanas, de muebles, de arte y tener un recorrido por una de las familias interesantes que le van a ir contando qué va pasando y conocer un poco de la historia de cómo se fue formando todo este barrio y todo este sector. Una visita que vale la pena hacer porque también van a salir fotos muy bonitas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Hola, super encantada de tenerte acá. Háblanos un poquito sobre ti y cómo complementas tu estilo de vida con tu música. Bueno, yo soy artista de la ciudad de Medellín. Mi nombre es Artístico Saga y el estilo que yo uso me encanta reflejar. O sea, como yo soy, como quiero mostrar a los demás, sin prejuicios, sin nada, simplemente como ser uno mismo y que la gente se sienta como con eso porque hoy en día pasa eso, que uno muchas veces tiene miedo a mostrarse tal y como es, pero siempre trato como de ser yo y reflejar eso ante los demás. Veo que tienes una gorra que no está haciendo sol y que tienes como un collar, un estilo bastante particular. Háblanos un poquito sobre eso. O sea, sí, como te decía ahorita, trato siempre como de no resaltar porque tampoco se basa en mostrar más de lo que soy, pero sí como tener accesorios que me muestren y identifican como yo soy, con lo que me gusta hacer a mí. Entonces siempre trato como de tener ese tipo de cositas de añadidura. ¿Cómo vinculas tú, tu personalidad y lo que tú eres a tu música, a tus letras? ¿Cómo lo vinculo? Siempre trato de reflejar lo que yo siento y cómo me he visto con cada una de mis imágenes, porque a fin de cuentas nosotros como artistas tenemos que reflejar en nuestra música como nosotros somos. Entonces siempre trato como de cuando estoy escribiendo o haciendo música, estar fresco, estar con mi style y estar tranquilo. Veo que también te gusta el motocross, el mar, ¿cómo combinas tú, cómo ves tú esas pasiones de la vida y todo esto de la música? O sea, eso fue una etapa muy bonita en mi vida porque yo toda mi infancia fui deportista, alto rendimiento, fui selección Colombia DC Cross, entonces viajé por el mundo haciendo esto y creo que desde chiquito se me inculcó eso en mi vida y hoy en día es muy difícil dejarlo así, haga la música y haga lo que más amo hacer que es la música. La verdad, sí, demasiado importante. Muchas gracias por compartir este espacio tan especial con nosotros. Sigan conectados con toda la programación de Telmedellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!